¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su sesión de Catequesis Nivel 6. Vamos a dar inicio a nuestra sesión poniéndonos en manos de Dios. Vamos a dedicar un Padre Nuestro para que sea Dios el que guíe nuestra sesión y nuestro aprendizaje de este día. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ahora sí, estamos listos para iniciar nuestra sesión. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Si recuerdan de qué hablamos el video pasado, estuvimos hablando de lo que es un signo. De cómo el signo nos muestra cosas diferentes a las que en realidad estamos viendo. ¿Se acuerdan también que les pedimos que durante la celebración de la misa estuvieran atentos a todos los signos que se usan en la celebración? Si lo hicieron, ¿cuántos signos vieron? Son muchos, ¿verdad? Hay imágenes, está el altar, está el sirio, está el ambón, los cáliz. Hay muchas cosas enormes que nos hablan de Dios. Recuerden que nuestra vida de católicos necesita de signos, signos que nos hacen crecer en nuestra fe. Bien, siguiendo con ese tema de los signos, ¿qué creen? Que nos ha llegado un regalo. Un regalo bien grande. Pero no sabemos quién nos los manda. ¿Ustedes han recibido regalos? Yo creo que sí, todos en algún momento hemos recibido un regalo. ¿Y qué emoción nos da recibir regalos? ¿Sí? Sobre todo cuando sabemos que nos los manda alguien a quien nosotros conocemos y queremos mucho. Bien, este regalo es una sorpresa. Una sorpresa que nos va a hablar de una cita bíblica bien importante que nos dice que Jesús vino a darnos vida y vida eterna. Pero ya vieron, este regalo trae muchos regalitos adentro. Pónganse bien atentos porque vamos a descubrir de qué se tratan estos regalos. Este regalo que hemos recibido es una gran noticia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. ¿De quién será este mensaje? ¿De qué vida nos estará hablando? La vida de la que Jesús nos habla es la vida sobrenatural o vida de gracia. ¿Sabes cómo es esto? ¿Te gustaría conocer más de este regalo? Pues continuemos, porque los regalos aún no terminan. Estos regalos son siete signos sagrados que Jesús nos concede para permanecer unidos a Él. Bautismo. Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5. Confirmación. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículo 14. Eucaristía. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Juan capítulo 6, versículo 51. Reconciliación. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Juan capítulo 20, versículos 21 al 23. Unción de los enfermos. Si está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia, para que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. Santiago capítulo 5, versículo 14. Orden sacerdotal. Los presentaron a los apóstoles, y estos después de orar les impusieron las manos. Así la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Hechos capítulo 6, versículos 6 y 7. Matrimonio. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne. Mateo capítulo 19, versículos del 4 al 6. La iglesia nos pide tener fe, y que al recibir los sacramentos, demos los frutos que Jesús pide a sus discípulos. ¿Saben qué son cada uno de esos regalos que Jesús nos ha dado? Son los sacramentos. Los sacramentos son un signo visible de la gracia de Dios. Que ha sido confiado a la iglesia, y que fue instituido por Jesús. Son siete signos sagrados, que nos fortalecen, nos sanan, nos alimentan, y nos ayudan a vivir en santidad. Es decir, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Estos sacramentos se clasifican de la siguiente manera. Sacramentos de iniciación, que es el bautismo, la confirmación, eucaristía, reconciliación, función de los enfermos, que ya pertenecen a los sacramentos de curación. Y los sacramentos de servicio, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. Para comprender mejor lo que queremos explicarles el día de hoy en relación a estos sacramentos, y a cómo podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, participando de ellos, vamos a leer una cita bíblica. La cita bíblica dice así, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Esta cita bíblica la podemos encontrar en Juan, capítulo 15, versículo 4. Vamos a aplicarlo a este arbolito que tenemos aquí. Supongamos que este arbolito es Jesús, y estas raíces también forman parte de Jesús. Las hojas y estas ramitas somos nosotros. Y entonces, al participar de cada uno de estos sacramentos, nosotros permanecemos unidos a este tronco. Esto quiere decir que si nosotros estamos de manera constante participando de cada uno de estos sacramentos, pues vamos a vivir en esa gracia, en esa vida sobrenatural. ¿Qué pasaría si nosotros cortáramos una de estas ramas? Si este fuera un arbolito de manzanas, por ejemplo, esta rama dejaría de dar fruto. Pero si las ramas permanecen, se alimentan de las raíces, de todos los nutrientes, esas ramitas van a dar fruto y fruto en abundancia. Entonces, esa es la invitación que hoy con este tema Jesús nos hace. A que vivamos participando de cada uno de estos sacramentos. Algunos se reciben una sola vez en la vida, otros los podemos utilizar cuantas veces sea necesario. Y que no sea un regalo que se guarde, que sea un regalo que utilicemos de forma constante. Entonces, ustedes que se están preparando, pues también sean conscientes de este maravilloso regalo que van a recibir. Ahora que hemos descubierto que los sacramentos nos dan vida en abundancia, agradezcamos a Jesús que nos los dejó. Y lo vamos a hacer con esta oración. El bautismo nos da una vida nueva, nos hace hijos de Dios y nos hace familia cristiana. Gracias Jesús por el bautismo. La confirmación nos da la fuerza del Espíritu para ser discípulos de Jesús. Gracias Jesús por la confirmación. La reconciliación nos da el perdón de nuestras faltas y nos ayuda a reconciliarnos con los miembros de la comunidad. Gracias Jesús por la reconciliación. La Eucaristía nos ofrece el cuerpo y la sangre del mismo Jesucristo como alimento para nuestra vida cristiana. Gracias Jesús por la Eucaristía. La unción de los enfermos nos da la fuerza para el cuerpo y el espíritu, frente al dolor y el sufrimiento. Gracias Jesús por la unción de los enfermos. El orden sacerdotal ofrece a la comunidad cristiana un cuidado a ejemplo de Jesús, buen pastor. Gracias Jesús por el orden sacerdotal. El matrimonio ofrece a la comunidad cristiana el amor de los esposos, que forman y cuidan a los hijos a ejemplo del amor de Dios por todos los hombres. Gracias Jesús por el matrimonio. Gracias Jesús por la comunidad cristiana el amor de Dios. Gracias Jesús por la comunidad cristiana el amor de Dios.